Que se recuerde a Pablo En la manzana o en el rosado florado En el florido pétalo, un mar estricto y un sagrado Que se recuerde a Pablo cerca o lejos O en el azul con su bandera roja Su oriente navegante, un caso económico Los hechos se suceden Se cambian edificios y ciudades Si me atuca y me busca la política Nacer más líderes Se sumerge el pueblo Resurge el pueblo Pero hay otros líderes Y van los senadores Susebiéndose Y cambian los gobiernos Marcando y decantando el tiempo gobernado Y se mueren y pudren presidentes Y vicepresidentes Y el pueblo asompa otra vez y canta Y el 12 de julio vuelve con Pablo siempre Porque el 12 de julio es mi padre El lugar Para el sonor a ver Para el chileno Hablando bien Cumplido y necesario Cumpliendo para siempre Que el pueblo asompa otra vez y canta Que el 12 de julio vuelve con Pablo siempre Porque nací en mi padre Porque nací en mi pincel de mi padre En un mundo Hablando bien, completo y necesario Cumpliendo para siempre un año más de poder Cumpliendo para siempre Cumpliendo para siempre un año más de poder 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 Cumpliendo para siempre un año más de poder